A pesar de que a la figura del ex procurador se le ha vinculado a temas mediáticamente de envergadura, desde los tucanos hasta el tema aquel de la constructora brasileña y más reciente la operación antipulpo, resultaría irónico e incluso hasta irrisorio que el que la razón por la cual finalmente le eche mano sea un expediente de apenas 20 millones de pesos. Y usted dirá, pero 20 millones de pesos son 20 millones de pesos. Sí, pero había otros temas ahí que pasaban de la friolera suma de mil millones en los cuales también se le vinculaba a este señor. Pero qué es lo que hace que Jean Alain se convierta en una figura endeble y caer por 20 milloncitos de pesos. Eso es lo que vamos a explicar a continuación en Impolíticamente Correcto. Jean Alain caería por el más débil de todos los expedientes. No espero que Jean Alain sea uno de nuestros próximos suscriptores, pero tú que eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito. Lo sé porque le damos seguimiento a las estadísticas de YouTube y muy posiblemente estés en el 30 y tanto por ciento que no estás suscrito. Es tiempo de que pases al otro bando, que te suscribas y actives la campanita y nos ayudes de paso a llegar a los 150 mil suscriptores. ¿Cuál es el expediente que le ha sacado ahora la Procuraduría General de la República a Jean Alain? Uno, que resulta ser el más débil de todos. Estamos hablando de 20 millones de pesos y oigan ustedes por dónde va la cosa. Resulta que Jean Alain tenía un amigo o tiene un amigo que es experto en comunicación estratégica. Ese amigo se acerca a la Procuraduría en tiempos obviamente de Jean Alain y le propone, entre comillas, una gestión de asesoría para dotar al personal de comunicación de la Procuraduría de ciertos conocimientos en el manejo de comunicación de crisis. Honestamente, y en esta fase siendo uno abogado del diablo y dudando un poco de que de que lo que hay en la Procuraduría pueda comprometer a Jean Alain, pero usted tiene que tomar en cuenta que esto es un ejercicio retórico. En este instante yo estoy del bando de Jean Alain. Señores, la Procuraduría en tiempos del ex Procurador Jean Alain ciertamente estuvo sometida constantemente en la opinión pública a muchos cuestionamientos. Por lo tanto, al menos en teoría es, digamos, creíble que se necesite la contratación de un elemento externo para que ayude al departamento de comunicación interna de ese organismo a lidiar con todo eso. Ahora, ¿por qué uno dice que se trata de un amigo de Jean Alain? Por algo muy simple. ¿Por qué? Amén de que son 20 milloncitos. Y hay que hablar de 20 milloncitos porque ya este es un país que está acostumbrado a escándalos de corrupción que sobrepasen los 100 millones de pesos. Pero no cualquier persona puede despacharse un contrato de 20 millones de pesos sin que eso, honestamente, no cuente con la discrecionalidad del incumbente de ese organismo. En este caso, Jean Alain, que como ustedes saben, era el procurador. Ahora, ¿cómo se llama este amigo? De acuerdo a la información que se publica en el periódico El Día, Miguel José Moya es la persona que habría sido contratada por la suma de 20 millones de pesos anuales a partir del año 2018, lo cual deja la posibilidad de que en el 2019 esa persona hubiese sido contratada, con lo cual ya no serían 20 millones, sino 40. Pero también es muy posible que a inicios del año 2020, a pesar del tema del patógeno, a este señor se le diese pues 20 millones más como renovación del contrato y ya no serían 40. Serían entonces 60 millones de pesos. Un pequeño escándalo de 60 millones de pesos. Pero Miguel José Moya ya ha ido dos veces a la procuraduría, específicamente al PEPCA, ¿no? A donde Wilson Camacho. Y el interés que se tiene allí es determinar, oigan esto, porque este datito es revelador, es determinar si realmente esos cursos taller se impartieron. Oigan, o sea, no es cuestionando el monto, es decir, los 20 millones, no, 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 no. Es determinando si realmente se impartieron, porque ahí hay un elemento que reviste gravedad. ¿Cómo es posible que el procurador se haya despachado con blanquear, literalmente hablando, 20 millones de pesos? Porque a mente que es una cantidad pequeña en comparación a todos los escándalos que hemos visto en la opinión pública. Pero que usted agarre y elabore un procedimiento con el cual sacar 20 millones de pesos, eso sí que hace que el asunto sea grave. Y por eso es que el PEPCA está tan interesado en determinar si esos cursos se dieron. Pero aquí viene otro dato. Señores, si el PEPCA está interesado en determinar que esos cursos se dieron, vamos a traducir eso. Que se diga que el PEPCA está interesado es básicamente que el PEPCA tiene la gran sospecha, pero más del lado de que ocurrió, como ellos sospechan, de que esos cursos no se dieron. Y entonces esa sería una maniobra, una pesquisa rápida y fácil para ellos entonces finalmente echarle mano a Jan Alain. Ahora, extendiendo el análisis más allá, el hecho de que en el PEPCA y la procuraduría se interesen por ese caso en específico, es también un indicio de que en términos jurídicos no es tan fácil vincular a Jan Alain a la operación Pulpo. No es tan fácil vincular a Jan Alain con Alexis Medina. esa sería la razón por la cual de repente ellos están interesados en este expediente, porque entienden de que más fácil por esa vía se podría entonces comprometer, oigan la palabra, comprometer a Jan Alain. Queda mucho por exponer en este capítulo de Impolíticamente Correcto, pero no puede culminar sin recordarte que una de las resoluciones de este año 2021 para ti es cuidar tu salud dental, cuidar tu boca más allá de lo estético. Tú no te imaginas todas las cosas que se pueden comprometer dentro de tu organismo si tus dientes no están digamos debidamente cuidados. Y una vez has tomado esa decisión, te recomiendo personalmente S&N Dental Group y te lo recomiendo porque acudo allí, pongo mi salud bucal en manos de ellos, la doctora Adilca Ureña. Ahí están los teléfonos y las redes sociales ahora mismo para que puedas entrar en contacto con ellos y inicias cualquier proceso, ya sea de corrección, ya sea estético o ya sea para, digamos, cualquier tema que no esté bien, incluso a nivel preventivo. Recuerda que tenemos que hacernos limpiezas al menos dos veces al año. S&N Dental Group en la Plaza Mirador 2, en el segundo nivel, en la independencia casi esquina Alma Mater. Miren cómo van cayendo todas las piezas en su lugar. Una chanza de 20 millones de pesos será la que terminará involucrando jurídicamente al ex procurador Jan Alain Rodríguez. Mucha gente no ha querido creer el tema de que existe un asunto personal entre Miriam Germán y el ex procurador, pero para muestra un botón. Lo único que tenemos que ver es la forma en que ambos se manejaron cuando él le entregó la procuraduría a doña Miriam. ¿Y cuál fue la forma? Ninguna. No cuidaron forma porque ni siquiera tuvieron ambos la decencia de tener contacto visual. Eso revela la tensión que existía en ese ambiente al momento de que el ex procurador tenía que entregarle el edificio, literal, de la procuraduría a Miriam Germán. Ahora bien, hay un detallito que es también, digamos, muy sensible y forma parte de esta narrativa en cuanto al sentido de la misma. Ustedes recuerdan cuando Jan Alain en diciembre trató de salir de República Dominicana, cosa que finalmente no logró. Señores, esa acción de Jan Alain exponía básicamente que no existía, no sé si a este segundo es diferente, pero al menos en diciembre no existía una relación estratégica en conjunto de Jan Alain y Danilo Medina. Y ese es un elemento clave, porque el hecho de que Jan Alain esté solo a su suerte en todo esto, tomando en cuenta el gran caudal de información que él debe tener, hace entonces que se convierta en un elemento indispensable. Pero la misma Miriam sabe que él que tiene que ir por lo seguro con Jan Alain, es decir, tienen que armarle un expediente que en términos jurídicos el elemento en cuestión no se pueda zafar de él. Y todo apunta hasta ahora de que no será el tema de la operación Antipulpo. Todo apunta a que no será el tema de la compra con la compra impuesta, por así decir, del apartamento de Malecon Center, no. Todo apunta a que ese expediente que lo va a comprometer y que va a hacer que Jan Alain le vea la cara a Wilson Camacho y a Miriam Germán, será este expediente de estos 20 milloncitos de pesos que él le cedió tan afable y amablemente a su amigo.